Después de que el presidente municipal Toño Vázquez hace unos meses inaugurara lo que fue la total remodelación de los vagones del ferrocarril y que se encuentran en contra esquina del centro escolar Presidente Manuel Ávila Camacho y que ahora lucen como nuevos, que por cierto es un atractivo turístico en donde se tiene la oportunidad de ingresar a los vagones que además cuentan con una cafetería para poder disfrutarlo al máximo con toda la familia. El alcalde Teciuteco en entrevista dijo que la siguiente etapa es poner un museo itinerante en el edificio de la antigua estación del ferrocarril, además de que se estará rescatando lo que resta del ferrocarril que se encuentra a un costado de lo que fue la estación y que formará parte de este museo. A los vagoncitos del tren, entonces es una parte importante que la gente conozca, que la gente disfrute, que la gente valore este atractivo, entonces estamos contentos. ¿Usted tiene la oportunidad de visitar el subirse al ferrocarril? ¿Hay un vagón donde se vende una cafetería donde pueden ir con la esposa, con los hijos, con la novia? Bueno, aquí pusimos para que la gente pueda subir a la maquinita, pusimos para que la gente pueda subir a los vagones de pasajeros, poderse sentar, sacarse una foto del recuerdo, sacarse una foto con las letras de Teciutlán, poder accesar a lo que es la cafetería. Digo, todos los lugares turísticos que podamos acudir en el mundo, por supuesto que hay la oportunidad de poder tener una cafetería, de comprar un agua, de comprar algo. Hay gente que en determinado momento hace escala para poder… hay gente que no lo entiende, bueno, pero nosotros estamos contentos con este proyecto. Posteriormente estaremos viéndolo del museo que estará en la estación del ferrocarril y esto nos permitirá el dar a la gente más oportunidades de poder disfrutar de este bello, hermoso municipio de Teciutlán. Es que va desde el poder remodelar las salas, poderles poner su piso, poderles poner sus vitrinas, el poder pintar, el mejorar las instalaciones eléctricas y las vitrinas van a ser en base a qué querramos exponer, el ponerle unos baños dignos para los visitantes. Entonces, se tienen que hacer varias cosas, se está haciendo ya el proyecto, se van a rescatar los vagones que están dentro de la estación del ferrocarril, que son propiamente dos maquinitas y dos cabos, donde los durmientes se van a poner nuevos, donde se van a pintar, se van a restablecer al 100% y por supuesto que esto es también una inversión. Estaremos quitando FMT Teciutlán, estaremos quitando el 066 que se estará construyendo a un lado entre el CESA y lo que va a ser el museo, esa área para que no estén dentro de lo que es el museo.